¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Y en esta noche la gloria es para Dios Es para Dios, es para Dios Es para Dios, es para Dios En esta noche la gloria es para Dios Ahora y por la eternidad Es para Dios, es para Dios A mi Jesús, es para Dios Y en esta noche la gloria es para Dios Ahora y por la eternidad Y si yo canto la gloria es para Dios Es para Dios, es para Dios Y si yo canto la gloria es para Dios Ahora y por la eternidad Es para Dios, es para Dios Pa' mi Jesús, es para Dios Y si yo canto la gloria es para Dios Ahora y por la eternidad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Ahora y por la eternidad Música